El representante Jim Bernstein de Oklahoma anunció este lunes que hará parte de una firma privada que tiene inversiones en defensa, inteligencia y tecnología aeroespacial. De acuerdo con el director de la compañía, el representante Jim Bernstein hará parte de su grupo como consejero en asuntos tecnológicos y militares de tiempo completo. Bernstein ha servido como congresista, además es un experimentado piloto de las reservas de la Armada. Impotentes, así están muchas de las personas que reciben beneficio de desempleo en el estado. Todo ello a que el departamento de empleo se ha demorado en el desembolso del dinero, lo que los ha dejado unos días detrás de la fecha dispuesta para tal fin. De acuerdo con algunos de los beneficiarios, esto les afecta ya que tienen que pagar su hariendo, comprar comida, entre otros servicios que se han visto en aumento debido a la pandemia.